Ahora sí, vas a dejar a mi hijo en paz. Oiga, señor Jordi. ¿Qué pasa, Emile? Oiga, es que la señora Tamara está intentando, pues, deshacerse de Mireia. A ver, Emile, ¿pero cómo te vas a andar inventando cosas así? Mi mamá nunca haría eso. No, claro que sí, venga, venga, le voy a mostrar. Venga, espere, está bien, voy a ir. Pero si es mentira lo que me está diciendo, la voy a tener que echar de la casa. Que no, venga. Si te pases de este día, vas a tener mucha, mucha suerte, mamacita, pero lo dudo. Sí, ve, no estás esperando. Acaba de dormir. Mamá, ¿está todo bien? Claro que está todo bien. ¿Ustedes están bien? Sí, sí, no pasa nada. Pero es que yo lo vi. Emile, guarde silencio, por favor. Mi esposa está dormida. Pero se lo juro. Señorita, ya basta. Retira. A ver, Emile, te lo advertí bastante claro, ¿verdad? Señor, pero de verdad se lo juro. Señor, nada. Ya estoy harto de tus estupideces. Mira, quiero que recojas todas tus cosas y te largues de mi casa, por favor. ¿Qué? No, pero por favor, usted no me puede hacer eso. Mira, ya, Emile, no te quiero volver a escuchar. Tienes una hora para que recojas todas tus cosas y te largues. No te quiero volver a ver en mi vida. ¿Entiendes? ¿Cómo se va a quedar así? Hijo, quiero hablar algo contigo. Sí, sí, mamá, dime qué pasa. ¿Sabes qué? Luego del accidente y los inconvenientes que pasaron con la enfermera, estuve pensando que si tu esposa va y no desperta. Mamá, ¿por qué tú tienes que poner lo malo de primero? ¿Por qué dices eso? Solo te estoy diciendo que tienes que mirar diferentes panoramas. Estás joven, puedes rehacer tu vida, hacer las cosas que antes te gustaban. Yo no tengo que ver ningún otro panorama, mamá. Y te voy a pedirle, por favor, que en mi vida no te metas. Gracias. Y me dejas tranquilo. Ay, Dios mío. Espero que esto funcione. Porque necesito demostrarle al señor Jordi que su mamá sí quiere deshacerse de la señorita Mireia. Espera, señorita Mireia. No voy a permitir que nadie le haga daño. Ay, Dios mío. No voy a permitir que mi hijo siga atado a esto. Necesita una vida llena de aventuras, cosa que tú no le vas a dar. Porque eres toda una ráplica y tirada. Pero tu fin te va a llegar hoy. No puedo permitir que mi hijo siga perdiendo su tiempo con alguien que no va a despertar. Y yo te voy a ayudar en el proceso. Así que, adiós. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame la mano! Pásame eso ahora mismo. Claro que no, no voy a permitir que le haga daño a la señorita Mireia. ¿Y? A ver. ¿Pero qué está pasando aquí? Ya, Milet. ¿Y no se supone que tenías que haberte ido? Sí. Mira, yo voy a llamar a la policía. Claro que sí, voy a llamar. No, 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 señor. Mire, yo le dije lo que estaba pasando. Le dije que su mamá quería deshacerse. ¿Otra vez con el mismo cuento? A ver, tiene que escucharme. Le voy a mostrar las pruebas de que sí es verdad. ¿Qué pruebas? Ni que nada. Con esto su mamá quería terminar con la vida de la señora Mireia. Todo lo estabas haciendo por ti. Tú te mereces una mujer que siga tus pasos, no esto. Y aparte gastando todo tu dinero en medicamento por alguien que no se va a despertar. ¿A ti qué te importa? Esa mujer es el amor de mi vida. Yo no quiero vivir con nadie más. Además, ¿cómo es eso, Missy? Soy tu hijo. Por lo mismo tanto, porque eres mi hijo. Te lo estoy haciendo porque tú mereces a alguien que esté contigo, no perdiendo tu tiempo. Pero es una psíquica, mamá. Mira, por favor, te voy a pedir que te largas de mi casa ahora mismo. No te creas que esto se va a quedar aquí. Esto va a traer consecuencias legales. Lárgate, por favor. Pero no me puedes hacer esto. Mamá, lárgate. Yo soy tu madre. Lárgate, por favor. La policía se va a comunicar con tu hijo. Yo, Mireia, Mireia, de verdad, discúlpeme. Yo lo siento mucho. Es que eres tu madre y yo no sabía que yo me iba a hacer eso. Yo entiendo que sea difícil, señor, pero de verdad es que no podía permitir que su mamá le hiciera eso a la señorita Mireia. De verdad, estoy eternamente agradecido con usted. Descuide, mi mamá y ella va a tener problemas con la ley y no importa que sea mi madre. Ella va a tener que pagar por lo que hizo. Y usted va a recibir una muy buena bonificación por su buen acto. Te lo agradezco, de verdad. Descuide, señor, no. No es nada. Mi mamá. Hola, mi amor. ¿Se está despertando? ¿Se está despertando? ¿Se está? Te lo agradezco. Gracias. Gracias. Gracias.